LENCHO CATARRÁN Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento LENCHO CATARRÁN Y ahora acomódense que les ve el cuento de hoy El flojo, oiganlo, oiganlo Amigos, ¿quién era Sejismundo? Un flojo Sejismundo nunca en la vida hizo nada Era recontraaragán Era muy aragán Sejismundo ni siquiera había tenido que hacer mucho esfuerzo Para convertirse en aragán No, claro Ni siquiera había tenido que hacer mucho esfuerzo Para nada No hacía esfuerzo ninguno Ni cuando nació lloró Pues con eso les digo todo ¿Ah? Sus padres se habían esforzado Porque Sejismundo no levantara ni siquiera un plato Menos una piedra, claro Así se la pasó En su adolescencia Donde otros levantaban las cosas por él Ya fuera una pelota Un lápiz O una hoja de papel Ni una hoja de papel levantaba pues Y así llegó con ese matiz Cuando se casó ¡Viva los novios! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, Sejismundo! Como toda recién casada pues Yo creo que ahora vamos a entrar al aposento Y me tenés que llevar a Tuto, pues Me tenés que llevar Chineada, pues, que no entendés Pero Rigoberta, me di bien lo que decís, mujer ¿Eh? Que te lleve chineada hasta allá ¿Y por qué no, pues? Pero si solo de pensarlo ya me duele la espalda ¡Vivo! ¿Vos no has leído o oído que una persona puede quedar con la columna de chapaste por levantar chuchadas pesadas? ¡Ah! Pero yo no soy cualquier chuchada vieja, no me fregué Soy tu hembra, soy tu mujer Bueno, bueno, pues, eso lo discutimos otro día Ahorita hay que dormir Toda esa bulleranga me dejó cansado ¡Ah! La voz ¡Ay! ¡Qué montón de gente invitaste, ah! ¡Parecía mercado! Se es inmundo, se es inmundo, yo soy tu mujer Y se supone que en la noche de boda, pues, vos me tenés que llevar chineada Ya jodiste vos, hombre Mira, tenemos que pasar la puerta Y de la puerta, tenemos que pasar a la sala Y de la sala, a la cocina Pero es que yo... Y de allí, para los... Que está al lado, pues, a nuestro lado Pero es que yo nunca he levantado ni una bolsa de azúcar ¡Uyuyuy! Mejor le decimos al portero que te chineye ¿Qué? Y que te deje tirada allí en la cama ¡Ve, ve, 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 ve Y no querés que también el portero me haga lo que vos me tenés que hacer Vamos a ver Pero Rigoberta, si yo te chineo, te podés caer ¡Ah, ve! Y de nuevo me tendría, mira, te tendría que volver a levantar ¡Ah! Y eso es demasiado ¿Qué hombre? Mejor entrar caminando, amor ¡Qué barba! Y no tires la ropa y te dejas guardados los zapatos No darles la cama Mmm, pero qué hombre más flojo ¿Sabes qué? Mejor te voy a llevar cargado yo, ¿no te parece? No quería bueno. Pues lleva la maleta tan siquiera, hombre. ¡Ah, qué hombre más flojo el que me agarré yo! Y con el paso del tiempo, amigos, la Rigoberta se fue dando cuenta que su marido era un hombre muy especial. Sí, le costaba un mundo y medio levantar aunque fuera una hojita de papel o una hojita de un árbol. No hacía un solo trabajo por pequeño que fuera. Mira, Cegi, Cegi, estoy hablando con vos. Mira, aquí tenés esta rica comida. Yo la acabo de sacar de la cocina, donde puse un sartén. Y que le eché aceite y encima del aceite un par de huevos. Y que puse una gallina de... Pues el huevo lo puse una gallina desconocida, pues. ¿Te gusta vos? Me encanta. Le dan like. Si no le gusta, también le dan like. Me encanta, Rigoberta. ¿Y café? Y, pues ahí está el café, ahí está en la taza, al lado del pichel que tiene cabeza. Digo, que tiene café, frente a la mantequilla, hombre, que está al lado del pan. Ahí, junto al azúcar, ahí está. Joderos, niña, ya te entendí. Pareces policía de tráfico. ¿Eh? A ver, ¿cómo te quedó el café? A ver, vamos a ver. Está rico, ¿verdad? Te das cuenta. Solo tu mujercita te lo puede dejar así. ¿Sabes una cosa? Cuando terminés de comer, te pones a lavar los trastos. ¿Estamos claros? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijiste? Que te pongas a lavar los trastos. Que yo lave todo, todo. Rigoberta. ¿Qué? Pues, chica, vos querés que me salga una hernia. ¿Qué, qué? ¿Eh? Me querés ver inválida. Ay, ese es inmundo. Si solo vas a lavar dos platos, hombre, el tuyo y el mío. Dos tacitas para lavar la tuya y la mía. Solo tenés que agarrar agua que está cerquita del jabón, cerca de la paz. Y ya, ya estuvo, pues. Vos, vos, vos todos lo haces chiche, ¿eh? Los es chiche. ¿Cuánto crees vos que pesa este plato? Ve lo que estás pensando. ¿Cuánto? Y me estás dando dos, 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 dos platos y dos tazas. Dos cucharas. Cuchillo y pechel. Ay, ya, ya, ya estuvo, pues, ya estuvo, pues. Yo lo voy a lavar, hombre. No vaya a ser que en los tres pasos que dé, para lavar los trastos estos, se te vaya a soplar el cerebro, no, hombre. Ah, y lo haces broma. Vos crees que, que, que no me puedo morir, ¿eh? Puchica, ve, soy incomprendido. Vos no me querés como antes. No me querés vos. Ay, amigos. Así era la vida de Casado, de Seguismundo y la Rigoberta. Pero un día, Seguismundo llegó tarde. Su mujer, eh, bueno, su mujer con una noticia lo recibió. ¡Rigoberta! ¡Amor, amor! ¿Qué? Te tengo una gran noticia, te voy a alegrar. ¡Ah! Ya sé, ya sé. Por fin te agachaste a recoger un papel, ¿cierto? No me tories, Rigoberta. ¿Qué? No me tories. Pero... Fíjate que conseguí trabajo. No me digas. Sí. Vos tenés trabajo. Pues sí. ¡Ah! Pero, ¿y de qué? Contame. Si hasta soplar chimbomba, te pones grave vos con eso, no fregués. Pero ya ves. Ajá. Fíjate que todo lo que tengo que hacer es apretar un botoncito. Ajá. Sí. Ajá. Suena un pitito, aprieta otro botoncito. Ajá. Y vuelve a sonar el pitito, aprieta el otro botón. Eso es todo. ¡Qué barbaridad! Hombre, eso es bien cansado. Sí. Ah, ¿y sabes qué, Seguismundo? Fíjate que uno de los enchufles no funciona. Ajá. ¿Y qué? ¿Cómo que? Yo no soy electricista, amor. Mmm. Además, no me voy a agachar para eso. Me puedo... Me puedo quedar trabado. Bueno, pues está bien ahí, déjalo. Ahí le voy a pagar yo a un electricista para que venga a ver esa cosa. A ver. Vas a comer. Ah, sí. Pero tráemele aquí, amor. Ah. Sí. Verás cómo vengo descansado. Ah. Esa apretadera de botoncitos me dejó rendir. ¡Déjate! ¡Ocho! Me la venís a dar, oíste. Es que no puedo ni levantar la mano. ¡Qué bárbaro este jodido! Bueno, amigos. Seguimundo comió, comió. Y después de descansar un rato, tenía que irse a su trabajo, a su gran trabajo. Amorcito. Ya me voy al trabajo este, amor. Espérate, 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 Seguimundo, espérate. Es que fíjate que hay varias cosas que vos no le has puesto mente, hombre. Pero si yo no soy pensador, ni filósofo, ni genio, amor. Pero, Seguimundo, son cosas sencillas de la casa. Mira, mira. El monte del patio, por ejemplo, ya está alto. Parece selva. Ahí debe haber culebras, elefantes, leones. ¿Por qué no lo cortás, amor? Dale. ¿Cortar el monte? Sí. ¿Quién? ¡Yo! Pues, ¿y quién más, Seguimundo? Pero si yo no soy jardinero, tengo cara de jardinero yo. Ay, bueno, bueno, bueno. Pero ya ves, ayer con solo una lluviecita tonta que cayó, se pasó el agua por el techo. Y fíjate bien, y del techo pasó a nuestro cuarto. Y del cuarto de nosotros cayó en la cama. Y en la cama quedó un charco allí en medio. Y, pues, al quedar en medio nos vamos a empapar todita las nalgas nosotros, pues. Bueno, bueno, pues. Apartar la cama de ese lugar para que no le caiga el agua. Mmm, pero, pero, va a seguir pasándose el agua, Seguimundo. Lo que te estoy pidiendo es que repare el techo, ¿ah? Pero, Rigoberta, jodido, hombre, si yo no soy carpintero. Ya la puchico, hombre. Tengo cara de carpintero, ¿eh? Ay, Dios santo. Pero, aparte del monte, del techo, está mala también la paja de lavatrastro, pues. Momentito. ¿Qué? Momento. ¿Qué fue? Alguna vez te dije que yo era fontanero. Tengo cara de fontanero. Pues, no. Entonces, no soy fontanero, amor. Y ahí seguimos hablando en la noche, que ya me tengo quieto. Ah. Para mientras, pues, no la ve, no acostarte en la cama ni nada de eso. No andé en el monte. Bueno, pues. Amigos, cuando llegó la noche y Seguirmundo regresó del trabajo, de su gran trabajo, Llegó buscando a su mujer y... ¡Ya ven, mi amor! ¿Dónde estás, hombre? ¿Ya estás dormido? Seguimundito, Seguimundito. Es que, fíjate que te tengo una sorpresota. ¿Eh? ¿Compraste platos descartables? ¿Y vasos descartables? Pues, fíjate que no. Eh, ¿te acordás del monte que estaba crecido? Ah, sí. Sí, del que me hablaste hoy en la mañana. Pues, fíjate que ya no hay tal montarascal. ¿Eh? Vino el vecino de al lado, el que está sin empleo, y se ofreció a cortarme el monte. Y él no es jardinero, fíjate. Ah, pues. ¡Qué buen vecino, hombre! Y, mira, ¿te acordás del agua que se pasaba por el techo? Ajá. Pues, también el vecino me lo compuso sin ser carpintero. Ah, pues, ese vecino sí que sabe componer, hombre. ¿Y, y, 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 ¿te acordás de la paja que estaba malgoteando? ¿Te acordás? ¿La del lavatrasto? Sí. Pues, el vecino vino, cha, 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 cha. Y vino y la compuso, y sin ser plomero. Ja, 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 ja. Hombre, sin ser plomero. Sin ser plomero. Bueno, hombre, y ese vecino no es ni carpintero, ni plomero, ni jardinero. Ajá. Y, oíme, a cuenta, a cuenta de qué cambió, ¿eh? A cuenta de, de qué cambio compuso todas esas chochadas en mi casa. ¡Uh! Por una tonterilla, fíjate. Fíjate que él me dijo que como estaba sin empleo, que le pagara, o con una barra grande de pan, o que, o, 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 o... ¿O qué? ¿O qué, Rigoberta? ¿Ah? ¿O qué, qué? Bueno, o que no fuéramos a revolcar la cama, pues. ¿A acostarse? Ajá. Hombre, ¿y ese pendejo qué se ha creído? Ah, ah, ah. Menos mal que vos le diste la barra de pan. ¿Cuál barra de pan? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo que cuál barra de pan? ¿Y qué caso tengo yo que haré panadera, pues? ¿Eh? Yo no soy panadera, se es inmundo. Hijo de la gran pucha. Entonces quiere decir que, que, que le diste al vecino, eh, el otro pan. Ajá. Ve, rejodida. ¿Eh? Yo no seré cirquero, pero no soy payaso, su vida. ¿Entonces? Rejodida. ¿Cómo le diste, eh, a lo otro? Ah, pero... ¡Cara de pendejo, me vieron! No. Yo no soy cabro, yo, yo soy cabrón, jodido. No seré toro, pero tengo cacho. Ay, marita linda. Ah, pero ya no te va a salir la hernia, se es inmundo. Ay, tengo que lavar los platos y del vecinito. Nos vemos, nos vemos. ¡Rigobel! ¡Rigobel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca se compuso seguimundo. Bueno, se tuvieron que separar, que la mujer no lo aguantó. ¡Claro! Del trabajo lo corrieron por Aragán también. Hombre, que no hay que ser así. Hay que ser diligente, uno. Hay que aprender a hacer las cosas. Por eso les vivo diciendo yo, estudien, muchachas, estudien, muchachos, para que no les vaya a pasar las que les pasó a ser inmundo. ¡Ja, ja, ja! Colorín colorado el cuento. Se acabó, amigos, yo ya me voy. No se les olvide pensar en el futuro, porque el que no estudia ni a relinchar aprende, ¿no yo? Hay que estudiar, portarse bien con el papá o la mamá, ¿eh? Y no se les olvide. Y, muchachas, muchachos, el respeto y el gran amor a sus padres. El respeto y el gran amor a sus padres. Honrar a padre y madre. ¿Eh? El respeto a los ancianos, al profesor. El respeto a lo ajeno. Y estudien, ¿oyeron? Estudien. ¡Ay, nos vemos, amigo! ¡Bueno, lechito!